La oportunidad Poco me di la oportunidad a mi De conocer a alguien como yo Tan cariñosa como yo Tan amable como yo No sé, es que no sé cómo actuar Mientras más te acercas, más más lejos Toda la gente que me sigue de Culiacán Y que quiere el concierto de Sebastián Yatra Pues les tengo sorpresa Voy a estar regalando dos pases Para este concierto Y cantar juntos, traicionera Pues a toda esa gente de Culiacán Que dijo que sí se quiere ganar los boletos Para el Palenque Pues les voy a dejar el Instagram del Palenque Para que lo sigan Y la próxima semana voy a estar haciendo la dinámica con ustedes Oigan, pues hoy vamos a salir un buen team Se va a juntar Dianey, Ferra, Anaí, María Y chao ¡Qué miedo! Estas cenas se tienen que armar más seguido Vean ¡Saludista, señores! ¡Gracias! 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 ¡Valeu! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!